Música Lo que pueda más le da su cariño y así le verás Pero si te caes a mí para cambiar con la misma moneda Pero no hay otra forma de hacer estas cosas Música 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 Que yo siento por ti, que es tan grande Desde que te conoces, te lo piensas diferente Serán tus caricias, serán tus miradas Por tu vida y por el amor Yo siento por ti, que es tan diferente A lo que he conocido en esta vida Que yo siento por ti, que es tan grande Te quiero tanto, cuanto te quiero Te quiero tanto, este amor, puro y sincero Yo siento por ti, que es tan grande 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 Yo siento por ti, que es tan grande